Familia, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos todos al canal. Vamos a hablar de atributos. Vamos a hablar de atributos y de las ventajas que nos ofrecen cada uno de estos atributos. Ya sabéis, todos cuando subimos 10 puntos en un atributo nos dan una ventaja. Pues las veremos todas y os explicaré cada una de ellas. Esto va a venir genial para la gente que acaba de empezar o que tiene dudas sobre las builds. Y como siempre digo, la mejor build es la build que se adapta a tus necesidades y a tu estilo de juego. Así que gracias a este vídeo podrás hacer tus builds, tus propias builds y tus propias paranoias para conseguir el personaje que quieres en el momento que quieres. ¡Vamos al lío! En Conan Exile disponemos de 390 puntos para administrarlos en los 7 tipos diferentes de estadísticas, nada más de llamarlo así, o de habilidades. Fuerza, agilidad, vitalidad, precisión, coraje, carga y supervivencia. Además, también disponemos de mejoras o de aumentos de atributos que se pueden conseguir a través de bebidas alcohólicas, pociones, tatuajes, incluso armas que te dan bonificación en fuerza e incluso equipación. Así que es muy importante cuando vayamos a hacer nuestro personaje adaptar todas las piezas del equipo, tatuajes y comidas para hacer lo más óptimo posible la creación de este bicho. Vamos a hablar primeramente de la fuerza y vamos a ver cada uno de los puntos con cada uno de los bonus que nos ofrecen al subir 10 puntitos en cada una de las ramas. En cada uno de estos atributos aparece una leve descripción donde nos cuenta un poquito de qué va el atributo. Si aplicamos en fuerza, la fuerza determina el daño que infliges a cuerpo a cuerpo. Si subimos 10 puntos en fuerza, conseguiremos el beneficio de matón. Cada golpe que des con un arma roma causa un 100% más de daño contundente. ¿Qué significa esto? Las armas romas son las que sirven para tamear. Pueden ser las flechas romas o incluso las porras para tamear a los bichos. Así que es un talento que yo creo que no es el daño si no es la efectividad del arma. La descripción quizás está equivocada o errada. Pero bueno, que entendáis que se refiere a las armas de tameo, como pueden ser las mazas, o las porras, mejor dicho, y las flechas romas. Sal en la herida. Un atributo muy importante, que es muy bueno. Ahora haces un 15% más de daño a los enemigos afectados por estados negativos, como paralización, hemorragia o cercenamiento. Eso lo que hace es aumentar nuestro daño. Un dote, o un atributo, mejor dicho, muy, muy, muy bueno. Hacer picadillo. El tercer dote, cuando ponemos 30 puntos, dice que cada ataque ligero que hagas, inflige un 10% más de daño. Es un dote que subiremos siempre y cuando vayamos a buscar el cuarto dote, o simplemente usamos con un personaje que únicamente usemos ataques ligeros, o depende del estilo del juego, pero que sepáis que esto se refiere únicamente a ataques con el clip de izquierdo, o los ataques flojos, que serían también con play, no sé cómo hacer ataques flojos. Pero, ataques flojos, tío, no los ataques fuertes. Golpes brutales. Este se refiere al clip derecho del mouse, y ataques fuertes de arma. Esos ataques contundentes infringen un 15% más de daño. Un stat importantísimo que se usa en cualquier build que sea de daño. Se acostumbra a usar muchísimo este stat. Para acabar, tenemos el berserker frenético. Cuando tu salud esté por debajo del 25%, harás un 50% más de daño cuerpo a cuerpo. Es una barbaridad de dote. No se acostumbra a usar esto. ¿Por qué no se acostumbra a usar? Porque cuando estamos a un 25% de salud, lo que hay que hacer es curarse. Hay que escapar y curarse. Alguna build habrá loca de con berserker frenético. Hay más de uno que se la pone. Además del daño que conseguimos con los 50 puntos en fuerza. Eso te puede hacer también ganar una batalla. Si a alguien le pegas una hostia con esta cantidad de salud, lo dejas frito. Pero sí que es cierto que te la juegas muchísimo. Es un atributo interesante, muy interesante, pero también que en función de la persona y del estilo del juego, te va a interesar más o te va a interesar menos. Pasemos a la rama de agilidad. La agilidad mide la habilidad para actuar después de esquivar. Tiene un efecto directo en la armadura. La agilidad lo que nos ofrece es mayor cantidad de armadura. Cuando tenemos más agilidad, tendremos más armadura. Y la capacidad de cuando damos la voltereta, poder atacar rápido. ¿Por qué os pensáis que yo siempre me subo la agilidad al punto número 3? Porque cuando damos la voltereta, puedo lanzar el pinchito de la lanza de una forma prácticamente inmediata. Y es muy buen dot para hacer builds PvP. No únicamente por la armadura que nos ofrece, que es lo de menos, sino solamente por la voltereta y la reacción que tiene nuestro personaje en ello. Cada uno con lo que le guste. En relación a los dots que nos ofrece de agilidad, son los siguientes. Resistencia férrea. Correr drena menos la resistencia. Está muy bien. Cuando corremos nos gastará menos de estamina. Genial. El segundo es agilidad frenética. El daño por caída se reduce a la mitad. ¿Vale? Puede venir bien. No es especialmente un dot que me fascine, pero puede venir muy bien cuando nos caemos de una altura o lo que sea. Pues bueno, a la mitad, que es muchísimo. Saltos fáciles. Saltar ya no consume resistencia. Eso está muy bien, tío, porque cuando saltas y no consumes resistencia, puedes molestar muchísimo la visión del enemigo. El tío no sabe cómo pegarte. Puedes esquivar incluso un golpe. Es muy interesante lo de saltar. Ya no consume resistencia. Acróbata consumado. El siguiente bonificación de atributo. Cuando esquivas, tu armadura cuenta al doble. Si tienes 800 de armadura y das una voltereta, tendrás 1.600 de armadura. Si tienes 1.000, tendrás 2.000. Eso viene de maravilla. Además, ya sabemos todos que Funcom ha puesto que hay un tiempo de invulnerabilidad, que eres invulnerable cuando das la voltereta. Además, lo han aumentado. Antes era 0,2, ahora es 0,4, creo, o algo así. Bueno, lo han aumentado bastante, además. Así que si tú das la voltereta y esos 0,2, 0,4 que hay de posibilidades de que eres inmune al golpe, lo sobrepasas, es decir, has hecho una voltereta errada o el enemigo ataca y te pincha, recibirás menos daño gracias a este dot. Un dot de agilidad muy interesante y que las builds de agilidad están cogiendo peso en Conan. Salto extendido. El dot que nos dan cuando tenemos 50 puntos en agilidad. Saltar cuando estés en el aire para realizar un segundo salto. Tenemos el doble salto. Nosotros saltamos y damos la voltereta y volvemos a saltar. Nos proporciona builds muy interesantes de parkour. Nos puede venir muy bien para algunas builds en plan troll. Es un dot muy interesante y que tenemos doble salto. Depende de qué build puede ser muy divertido o interesante. Incluso hacer una build troll para escapar de alguien o para buscar casas o colarte en casas. También puede ser muy interesante en PvP. En PvE también tiene otras utilidades. Pero bueno, es un dot o atributo de movilidad. Pasemos a la rama de vitalidad. La vitalidad determina la cantidad de puntos de salud. Cuanto más puntos aquí tengamos, más bien en nuestro personaje. No hay mucho misterio. De respiración olímpica. El tiempo que puedes pasar sin respirar se duplica. Cuando estamos sumergidos debajo del agua, podremos respirar durante más tiempo. Perfecto. Impertérrito. Todos los efectos de temperatura se reducen. Si vamos a la nieve, vamos al frío, vamos al calor, nos afectarán menos los daños climatológicos. O si nos pegan con un arma con un efecto de calor, nos infligirán menos daño gracias a este atributo. Vitalidad salvaje. Obtienes regeneración pasiva de salud. Eso está muy bien porque vas regenerando vida a medida que pasa el tiempo. Sí que es poca la regeneración de vida. Pero bueno, es bastante interesante. Un dot muy importante. Receptivo. Incrementa los efectos de la curación de los consumibles y los bailarines en un 100%. Esto es una burrada. Nos tomamos una poti con este dot y la cantidad de vida que curamos es muchísima. Cuando comemos o tomamos una ambrosía nos curamos mucho más. Cualquier consumible que tomemos nos curará un 100% más. Es muchísimo. Y es un dot que va muy bien, sobre todo en PVP. Es un dot muy importante, sobre todo cuando vas cuerpo a cuerpo y en PVE también. Un dot muy interesante. Y después tenemos el último dot de la rama vitalidad que se llama Gula Sana. Comer ahora cuenta como una poción de curación. Y al final del efecto de regeneración proporciona un efecto de sanación instantáneo adicional. Brutal. Bulls de tanque con 5 puntos de vitalidad. Es espectacular. Y encima con las comidas que... Facilísimo, facilísimas de hacer. Te puedes curar muchísimo. Es un dot que puede ser muy interesante. Muy bueno. Muy bien. Vamos a pasar ahora a la rama de precisión. Vamos a ver los dots de precisión. Precisión. La precisión determina el daño que infliges con armas de largo alcance. ¡Wow! La precisión determina el daño que infliges con armas de largo alcance. Ya sean arcos o sean hachas arrojadizas. ¿Vale? Todo lo que se lance se considera armas de largo alcance. Ojo certero. Los disparos paralizantes con arcos son más dañinos. ¿Vale? Disparo con truco. Las hachas arrojadizas y las flechas rebotarán si fallas al disparar. Es lo que he contado muchas veces. Cuando disparo en el suelo, rebota en el suelo y le da al enemigo. Va muy bien ese dot. Si vamos a ir de arqueros. ¿Vale? Después tenemos el dot de manos firmes. Ahora todas las armas de distancia y arrojadizas causan un 10% más de daño. Más daño. Perfecto. La verdad es que la rama de precisión está bastante bien. Si vas a ir de arqueros es una rama muy interesante. Disparo aplanador. Los disparos pesados de tu arco pueden tumbar a los enemigos y hacer que retrocedan. Únicamente para arco. Si hacemos el disparo cargado. ¡Ping! ¡Paf! Lo lanzas y cuando le des el objetivo lo tiras para atrás. Lo tiras al suelo. Va muy bien. Entorpeces al enemigo. Y puedes incluso lanzarlo a tomar por saco. Es un dot divertido de usar. Y que puede ser muy interesante. El último dot de esta rama es en la diana. Cada disparo a la cabeza hace un 50% más de daño. Una burrada. Os dejaré por aquí arriba la build de arquero que tengo hecha. Y vais a ver que deleteas de un hit en la cabeza. Matas de un hit. Es brutal. Y si disparas en el pecho es media barra de vida. Sí o sí. A un jugador PvP. Espectacular. La rama de precisión está bastante bien. No es recomendable para jugar solo. Pero sí para hacer un poquito el trolo. Para hacerte una defensa de tu gase. Si tienes una protección que está basada en la altura. Pues puede ser incluso interesante. Pasemos a la rama de coraje. Coraje. El coraje determina tu cantidad de puntos de resistencia. Es la barra de estamina. Cuanto más coraje más estamina tendrás. Dedos de hierro. Usas un 10% menos de resistencia al trepar. Cuando escalas gastas menos. Punto. Tenacidad bárbara. Ganas un 10% más de resistencia natural durante la regeneración. Cuando te estás regenerando tienes más resistencia. Cuando te estás curando tu restamina subirá más rápido. Músculos de acero. Ganas una resistencia natural al daño. Te infligirán menos daño. Golpes fluidos. Tus ataques básicos cuestan menos resistencia. Pues eso. Es que no hay mucho que hablar de este tema. El último not. Pericia en esquivar. Esquivar cuesta menos resistencia. ¿Se nota mucho? No, no se nota mucho. Se nota un poco, pero no se nota mucho. No se que me hayan cambiado, pero en su momento esto, la de coraje es un poco ña. A mí no me acaba de gustar. A mí. Pero bueno, aquí tenemos la rama de coraje. Se acostumbra a subir un puntito, dos puntitos, ¿vale? Cada uno con sus builds. Y aquí tenéis un poquito lo que hacen cada uno de ellos. No hay mucho que explicar porque son dodge muy sencillos o atributos muy básicos. Pero bueno, son estos los que tenéis en coraje. Si hablamos en carga, aquí viene un tema muy interesante. Carga nos dice la carga es tu indicador de cuando puedes transportar. Cuanto más carga, más peso podrás llevar. Peso y contrapeso. Causas un 10% más de daño cuerpo a cuerpo cuando tienes sobrecarga. Y gastas un 10% menos de resistencia cuando no la tienes. Ir con sobrecarga es una putada. Este atributo o esta bonificación únicamente sirve cuando tenemos el último atributo de la rama de carga. Porque si no, cuando estás en estamina full, o sea, cuando estás full carga, es una putada, tío. Estás vendido. Paso firme. Los efectos ralentizadores son menos graves. Importantísimo este dote en PvP. Los efectos negativos como el slow lo que hacen es que estés vendido. Una hacha rojadiza en el tobillo, una flecha en el tobillo y te mueves lento. Estás seco. Así que esto es un dote muy importante en PvP. Va muy bien. Nos ofrece mayor movilidad. Y aparte los efectos ralentizadores nos afectarán muchísimo menos. O sea, es un dote a tener muy en cuenta. Bestia de carga. Tu carga máxima se incrementa en 10%. Vale, pues te aumenta un poquito la carga. Desvío. Tienes la posibilidad de ignorar la pérdida de durabilidad de armadura y escudo cuando te golpean. Esto viene bien para esas builds que vas de full farmeo y te comes mucho daño. O vas... Bueno, viene bien para... Para que no te rompan las piezas, tío. Y no te rompan el escudo. Y es una forma de ahorrar más que otra cosa. Bueno, un dote que puede ser interesante para builds de... Sobre todo en oficiales, un por uno o algo así. Cuando quieres que no te rompan las cosas, pues bueno. Y vas a farmear, pues ahí tienes un dote que te va a ayudar en ello. Inercia. Un dote importantillo. Un dote interesante. Un dote que cuando vas con sobrepeso podrás esquivar y moverte a la máxima velocidad. Cuando estás con full carga sí que gastarás un poquito más de estamina. Pero te podrás mover con total normalidad. Y pasemos ahora al último dot. Que es el de supervivencia. Supervivencia. La supervivencia es un indicador de tu habilidad para vivir bajo condiciones hostiles. Afecta a tu capacidad para metabolizar la comida. Vamos a leer los atributos, lo que nos ofrecen cada una de las ventajas. Y ahora voy a explicar sobre la marcha. Crudo y palpitante. No tienes que cocinar la carne cruda. Para evitar el envenenamiento por comida. Es decir, puedes comer carne cruda. No pasa nada. No te vas a envenenar por comerla cruda. Te va a alimentar igual. Te has vuelto un cavernícola. Perfecto. No desperdicies. Consumes la mitad de agua cuando bebes de orbes. Perdona, de odres. Las odres son esas petacas que hay. Que nos las dan al principio del juego. Y todo el mundo tiene que saber lo que es una odre. Pues consumimos la mitad del agua. Bueno, buen trabajador. Puedes recolectar nodos de recursos el doble de rápido. Si un nódulo cuesta farmearlo cuatro veces, tardarás dos. ¿Vale? Antídoto definitivo. Invulnerabilidad al veneno de las enfermedades. La potencia de los efectos de estado negativos se reduce en un 20%. Ojo el dot que es muy interesante contra Bulls antiveneno y antigas y antinierda de estas. Muy interesante este dot. Me gusta. Adonis. Todo el daño de combate directo se reduce en un 10%. Para Bulls destinadas a tanque o antivenenos te puede venir bastante bien este dot. Estos son todos los atributos que hay actualmente en el juego de Conan. En función de lo que acabo de explicaros y lo que acabáis de ver, os podéis hacer vuestras Bulls como queráis. Por el canal tenéis algunas Bulls que son de PvP, por ejemplo, que van con dos puntos en carga que son para campo abierto. Otras Bulls que son sin carga que son para duelos, en plan duelista. Y diferentes Bulls destinadas a una cosa u otra, como puede ser la del arquero o como puede ser una Bull de farmeo que puedo traer en un futuro. Espero que os sirva. Espero que os ayude. Si os mola el contenido, dejo un like. Suscríbete. No es tan nada que es gratis. Joder, que es punto gratis. Suscribirte, hostias. Y nos vemos aquí, en otro vídeo. Hasta la próxima. Gracias. Chao. Chao.